¿Qué tal amigos del YouTube? ¿Cómo están? Un saludito a todos, ahí disculpen la demora Disculpen el abandono, pero es que He estado muy ocupado la verdad para Estar subiendo videos, me tardo y no he tenido el tiempo De hacerlo, pero ahorita voy a subir un instruccional Para todos ustedes, antes de empezar Quiero mandar un saludo a Tony Silva Que es alumno mío, que viene aquí a su humilde casa También para Roberto, que él toma clases a distancia Si no me equivoco, creo que desde Guadalajara Y el otro día me marcó de hecho Y también para Luisito Pérez también Que por ahí me estaba pidiendo unas canciones de los Broncos de Reynosa Y me habló desde Baja California Si no me equivoco, como dice él del otro lado del charco Un saludo para ellos tres Y para todos ustedes también, digo para ellos porque me han estado hablando Y están en constante comunicación conmigo Antes de empezar, quiero también aclarar que Tengo una lista de todas las canciones De las, pues canciones que ustedes quieren que yo haga instruccional Para ver cómo se tocan La más reciente, la última que me pidieron Si no me equivoco, fue la de Laurita Garza No creo que no exista ese instruccional Yo creo que ya debe haber varios que ya subieron el instruccional de esa canción Pero no importa, a lo mejor quieren ver cómo la toco yo La voy a subir sin ningún problema Este, y pues bueno Todas las canciones que me han ido pidiendo Todas las tengo en lista Hay muchas que no las conozco Que nunca las he escuchado Y pues muy probablemente no vaya a subir un instruccional de esas canciones Pero si puedo, con todo gusto los voy a complacer Este, antes que nada Esta canción se llama el Whitty Whitty Es una cumbia de los relampaguitos Está en un acordeón de Fa En el tono de Sol Sostenido Y pues lo vamos a subir ahorita con esta chulada de acordeón Clásico de Clásicos Santa Marsala Muy bien cuidado y conservado por un servidor Este fue mi segundo acordeón El primero fue un Jinje en tono de Sol Eh, color rojo Todo feo Que tenía los botones todos amarillos Y el fue de todo duro Y los botones duros Y se le salía el aire Y era un mugrero de acordeón Con ese me enseñé Y este fue mi segundo acordeón Y este pues yo lo considero el primero Ah, porque fue el primer acordeón bueno Y vamos a subir el instruccional Como siempre Vamos a tratar de seguir la canción a velocidad normal Y después vamos a hacer la explicación De cómo se toca, ok Eh, para la raza que a lo mejor sienten que voy muy rápido Donde ustedes se atoren Ahí denle pausa al video Ahí, eh, pónganle stop, pausa Eh, y pónganse a practicarlo Y luego ya siguen con lo demás Eh, lo aclaro porque me han hecho ese comentario Eh, es que siento que vas muy rápido Lo que pasa es que si estoy repite y repite y repite Lo difícil o lo mismo Se hace muy tedioso también para las personas Que, que pues que si lo comprenden de un poquito más rápido O a lo mejor ya tienen más tiempo tocando Y lo entienden más fácil Entonces a los que no Ahí pónganle pausita Y, y pónganse a practicar lo que vieron Y luego ya siguen con lo demás, ok Para no ser tan largo y tedioso este video Vamos a ver cómo, cómo va la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahí Ok Vamos a ver cómo empieza Vamos a empezar aquí en un re sostenido o mi bemol Ah, la canción está en sol sostenido o la bemol No sé si hice la aclaración Pero aquí va Vamos a empezar Para afuera Para adentro Para afuera Repetimos Para adentro Ah, no, para afuera Para adentro Seguimos para adentro Y rematamos aquí con los cuatro Que es un mi bemol Ok Entonces hasta ahorita llevamos esto Ok Después seguimos para adentro Ok Después seguimos para adentro Ok Después seguimos para adentro Otra vez para adentro Para afuera Para adentro Ok Voy a hacer la aclaración de este Porque a lo mejor no se alcanza a ver qué botones O qué notas estoy tocando Es Para adentro Voy a tocar estos dos Y la octava Que va a ser aquí ¿Sí? Junto con este ¿Sí? Hacia adentro Voy a hacer eso Así Son cuatro golpes Para adentro Y la otra vez Perdón Aquí estamos para adentro Para adentro Para afuera Trino Ok Entonces acabamos de hacer esto Para adentro Y seguimos para afuera Para que se escuche así Ok Después de ahí ya sigue lo difícil Ahora sí O no difícil No está difícil de tocar Realmente está como que revuelto Más bien Entonces vamos a hacer esto Para que se escuche así Ok Después Para adentro Para que se escuche así Después para afuera Para adentro Y luego para adentro Para que se escuche así Y lo otra vez Para adentro Ok Hasta ahorita Llevamos esto Ok Después vamos a volver a empezar Lo que sigue Que es Para adentro Para adentro Para que se escuche así Y luego Y luego Para adentro 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 Ok, y después para adentro Para afuera Sí, y realmente ya tenemos, vamos a decir, el 90% de la canción Porque los arreglos están muy fáciles Están muy sencillos y son como dos o tres nada más lo que lleva toda la canción Y se vuelve a repetir esto en el puente musical Y se vuelve a repetir esto mismo para el final Entonces lo más difícil es nada más esto, o revuelto Ok, después dice Tengo un compadre, tengo un compadre que parece comadre Vamos a estar jugando aquí con el acorde de sol sostenido o la bemol Movemos este de mero bajo para acá para arriba Y lo regresamos Ok, vamos a estar jugando ahí Ok Eso es lo que vamos a hacer El wiri wiri Y vamos a hacer esto Hacia adentro Hacia adentro Ok, vamos a checar eso Ok, aquí vamos a jugar ahora Hacia adentro Con el mi amol Y vamos a hacer ahora para afuera Esto Y vamos a hacer ahora para afuera esto Ok Ahí cambia Si Ahí vamos a hacer Ah, perdón, aquí Para adentro Todo es para adentro, ok Entonces se hace Ok Y después vamos a hacer Para adentro Para afuera Hasta llegar ahí ¿Qué es lo que va a hacer ahorita? Y ya es toda la canción Lo del puente musical ¿Qué es lo que sigue? Es exactamente Lo mismo que expliqué En la introducción Lo voy a hacer todo Como quiera A la gente Que quiera loco O bien le cuente ¿Qué es lo que sigue? No, 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 no El güiri-wiri Y los perros ya les hacen la vuelta Para que trae La lengua suelta Toda la genialidad No, 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 no El güiri-wiri Pobre compadre Sistente Todo Para que la vida No importa poco Esto no lo hace, lo estoy haciendo yo Nada más por seguir la canción Después ya el final Pues viene a hacer otra vez Lo que hicimos en el intro Y en el puente musical Es otra vez lo mismo Es otra vez lo mismo Y ahí se acaba la canción Entonces lo que vimos en el intro Espero que haya quedado claro Y lo puedan hacer Pues lo vamos a ocupar para toda la canción Para el puente musical y para el final Y pues los arreglos si se dieron cuenta No están muy complicados que digamos Entonces un saludito para todos Y cada uno de ustedes Muchas gracias por ver mis videos Muchas gracias por suscribirse Por darle like Ahí les encargo que lo compartan también Para que más gente me conozca Y pueda ver mis videos Y estén pendientes con más videos Ahorita mismo se me hace que voy a grabar Otros dos o tres videos más Creo que si me alcanza el tiempo Para lograr que hay chanza Y este ya está en el pendiente De los demás videos Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!